Buenas noches damas y caballeros, ¿cómo están? Esperamos que muy, pero muy bien. La noticia que les queremos traer hoy tuvo lugar durante el fin de semana, pero dado que el noticiero de LHD opera de lunes a viernes, y que el fin de semana lo ocupamos intentando no derretirnos, se las vamos a compartir hoy. Como ustedes sabrán, el siglo XX fue un siglo bastante, bastante particular. Con el fortalecimiento del socialismo como ideología, el mundo se dividió en dos. El socialismo, con epicentro en la URSS, y el capitalismo, con epicentro en Estados Unidos, se dirimieron el futuro de la raza humana. Cada ideología dio lugar a un modelo de sociedad alternativo, y en la década de los 90, una de ellas cayó por su propio peso, y la otra, mal o bien, continúa vigente. Ante tal suceso, algunos intelectuales como Francis Fukuyama, se animaron a hablar del fin de la historia, entendiendo la historia como la pugna de las ideologías, y a vaticinar un mundo 100% demócrata y liberal, sin lugar para modelos alternativos. No obstante, damas y caballeros, 28 años después, vemos que las cosas no han sido tan simples, y Rusia es un gran ejemplo de ello. Si bien la Federación Rusa emerge sobre las cenizas de la Unión Soviética en 1991, e intenta adecuarse al modelo liberal y demócrata de Occidente, en los hechos las cosas no han sido tan sencillas. Sin ánimos de ser exhaustivos, solamente con objeto de enmarcar la noticia que hoy nos compete, y para que ustedes tengan una idea, el actual presidente de Rusia, Vladimir Putin, lleva 21 años en el poder, ya sea como presidente o primer ministro. Y si todo sigue viento en popa, va a permanecer allí 4 años más, es decir, 25. Esto, damas y caballeros, como se imaginarán ustedes, dista bastante de un modelo democrático ideal con alternancia, y se parece mucho más a otra cosa. Y en este marco se entiende lo sucedido el sábado. ¿Qué sucedió el sábado? Bueno, para eso hay que introducir a otro personaje, Alexei Navalny, con perdón de nuestros compañeros rusos políglotas que están mirando esto desde Moscú. Resulta que el amigo Alexei, acérrimo opositor al régimen de Putin, fue arrestado el domingo pasado apenas haber aterrizado en Moscú, después de 5 meses fuera del país, al haber tenido que ser internado de urgencia en Alemania, tras haber sido presuntamente envenenado, según él, por los servicios de inteligencia ruso. Pero durante su exilio, el amigo Alexei no se limitó a recuperarse y patalear contra Putin y sus esbirros por intentar envenenarlo, sino que además siguió operando contra el gobierno. Tal es así que la semana pasada publicó una investigación que se viralizó en las redes sociales, donde reveló una trama de corrupción enorme detrás de un humilde chocita de adobe y paja que aparentemente le pertenece al amigo Vladimir. Una choza y a dormir. La cuestión es que, como era esperable, bastó con que pusiera un pie en Moscú para que lo llevaran detenido. Y esto, sumado al malestar de la gente por la situación rusa, llevó a que muchos de sus seguidores se lanzaran a las calles. El compañero Putin, obviamente fiel a su estilo respetuoso de la diversidad y las diferencias, no se quedó de brazos cruzados. Y lejos de eso, avaló la represión de las manifestaciones. Como consecuencia de ello, alrededor de 3.500 personas fueron detenidas. Una mujer se encuentra internada en estado grave y tanto líderes políticos de todo el mundo, tales como Biden, la Unión Europea, incluso organizaciones como Human Rights Watch, salieron a pedir por la libertad de los detenidos y a denunciar lo sucedido en Rusia. En definitiva, como bien sabemos los argentinos, creemos que lo que sucede en Rusia nos advierte sobre la importancia de la alternancia, el respeto de las instituciones por encima de las personas, la importancia de la transparencia de la política y sobre todas las cosas, retomando lo escrito por Fukuyama en los 90, que no existe tal cosa como el fin de la historia. La historia la hacemos las personas. Y construir la historia muchas veces implica luchar. Con lo cual, damas y caballeros, jamás está dicha la última palabra. Bueno chicos, hasta acá el video de hoy. Esperemos que les haya gustado mucho. Pueden ayudar al crecimiento del canal comentando algo, dejándole un like al video, o si no también, aportando a través de Patreon y de Mercado Pago. Les dejamos los links acá abajo en la sección de comentarios. Y si se preguntan por qué cambió el locutor, un hechicero lo hizo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!